En otros temas, la Secretaría de la Niñaz, Adolescencia y Familia dio inicio al proyecto de censo nacional. Esto para buscar generar una base de datos que pueda garantizar el respaldo legal y humano de los menores de edad que están bajo custodia de las autoridades. Un día histórico y muy importante porque efectivamente es el primer censo nacional que hacemos de instituciones residenciales de cuidado alternativo. ¿Qué son esas instituciones? Son los hogares, orfanatos, casas, donde se encuentran niños y niñas que han sufrido algún tipo de vulneración y cuya medida ha sido la institucionalización. Entonces, ahora vamos a disponer de datos confiables acerca de cuántas instituciones hay en todo el territorio, cuántas niñas y niños están ahí, en qué condiciones están. Y esto lo hemos hecho de manera articulada en el marco de un sistema integral de garantías de derechos de niñez que nos convoca a todas las instituciones en esta oportunidad al Instituto Nacional de Estadísticas porque ellos son expertos en esta cuestión de censos.